todos los deportes generan o llega el momento en que se imponen nuevas reglas entonces nos vamos a poner quita quita vamos a evolucionar, vamos a imponer nuevas reglas, vamos a acelerar el juego, cuál es el problema esa regla no me gusta, si le anotan la carrera es injusto que le pongan esa carrera no, no se la anoten no es carrera limpia no le afecta nada al piche, nada bueno, el hit obviamente pero la carrera como tal no le afecta a mí lo que me gustaría, creo que lo hablamos hace tiempo es que hubiese una mezcla, un par de innings en los que no haya esta regla y ya después innings 12 listos, no pudieron anotar y vamos ahora a jugar con este corredor pero bueno, de resto, qué vamos a hacer también es para tratar de acelerar Villegas, da tu opinión, es decir qué vamos a hacer, te gusta, no te gusta a mí no me gusta, te estoy diciendo que no me gusta que en todo caso lo haría normal, un par de innings y después ya, adelante vámonos con los